La delincuencia no tiene límites. Esta vez las víctimas fueron unos humildes niños de la cuna Jardín 479, ubicado en el sector de Puqueucano, distrito de Hualmay. Pues los oficinerosos se llevaron todos los enseres de cocina, dejándolos sin comida a los pequeños niños. Nos han robado nuestra cocina industrial que Caliwarma nos han donado. También nos han robado los balones de gas que Caliwarma nos han donado. Nos han robado la microondas que es para calentar la comida de los niños que se quedan hasta tarde, que nos donaba la municipalidad de Hualmay. ¿Cuánto es el valor aproximado de estos enseres? La cocina que nos han robado es una cocina muy cara. Es una cocina que tiene bastante seguridad, por lo cual aproximadamente debe estar 1.800. Y los balones de gas que están 70 soles y la microondas que nos han costado 500 soles que mandó la factura de la municipalidad. Aproximadamente en total 3.000 soles sería el gasto del oro. Bueno, ¿la institución cuenta con un vigilante? No, ahí va mi reclamo hacia la UGEL 09. Espero que no se personalice este pedido. Mi malestar con la UGEL 09, en especial mi malestar con el señor Aleman. La directora del plantel denunció el robo, pues ahora solicita a las autoridades y personas de buen corazón donarles algunos enseres. Mientras tanto, los niños se vienen alimentando por la solidaridad de los vecinos. A las criaturas, a las criaturas del pueblo, del pueblo más necesitado, de los niños de pobreza extrema. Por eso que tenemos comedor. Esta es una institución donde hay bastante valor social, labor social y niño inclusivo. Entonces eso tienen que entender ellos y no llevarse las cosas que a nosotros nos cuesta solicitar las donaciones. Esto es donado, no es nada comprado porque los padres acá no pueden pagar ni su derecho de apafa, ni pueden aportar dinero. Este es un colegio del Estado, señores. Es más claro, es un colegio de niños de condición económica bajo, donde necesita mucho apoyo. Ahora, ¿cómo han hecho el día de hoy para preparar su desayuno, almuerzo de los menores? Hemos preparado atuncitos, con atún le hemos dado y hemos mandado a hacer con la olla arrocera arrocito. Mientras, digamos, van a solicitar ahora el apoyo correspondiente, porque en realidad no creo que tenga, digamos, suficiente el fondo económico, digamos, para que puedan, digamos, solventar esos gastos. Así es joven, yo convoco, pido a todos los aliados que siempre me han apoyado en nuestra institución, que se solidaricen y se presenten y nos apoyen para comprar nuestra cocina, nuestro balón de gas. Los delincuentes habrían aprovechado la carencia de guardián en el plantel. Asimismo, los zampones habrían utilizado una sierra con la que cortaron las rejas de la cocina. La institución Cuna Jardín se encuentra ubicado a pocos metros de la base Serenazgo de Hualmay. Gracias.